Aquí estoy otra vez, nada espero y nada sé, la vez de mis resurgió Despertar como el rey, con el mar entre mis pies, la humedad ya me envolvió Al final mi ansiedad se hace eterna, mientras me aguanten los huesos Al dejar de sangrar, dejo ella, solo sé soñar despierto Si pudiera aceptar, que la vida es algo más, y aún no solo compensar Oh, y aunque nada es verdad, tomo forma de puñal, para cortar este mal Al final mi ansiedad se hace eterna, mientras me aguanten los huesos Al final mi ansiedad se hace eterna, mientras me aguanten los huesos ¡Gracias! ¡Gracias!